La mañana de este martes se registró un incendio en una fábrica de aluminio en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. En el lugar se observó una columna de humo negro de varios kilómetros de altura. Además se escucharon varias explosiones. El incendio inició en el área de pintura electroestática de la empresa Indalum S.A. Protección Civil de Nuevo León informó que 300 trabajadores fueron desalojados. No se reportan lesionados. Protección Civil de Nuevo León, San Nicolás, bomberos y policías atendieron el siniestro de la fábrica de aluminio en las calles de López Mateos y Juan Pablo II. Las primeras versiones detallan que los servicios de emergencia recibieron el reporte a las 7 de la mañana, por lo que se dirigieron a la nave industrial para atender la emergencia. Después de activar los protocolos de seguridad se logró controlar el incendio en la empresa. Elementos de Protección Civil de Nuevo León, San Nicolás y bomberos realizarán una revisión en el inmueble para evitar que se revive el incendio. Cortocircuito, posible causa de incendio en negocios de Santiago, en el el pasado 27 de junio, un cortocircuito provocó un incendio en al menos 5 negocios del área de Los Cabazos, en el municipio de Santiago, Nuevo León. También la tarde del pasado lunes 25 de junio ocurrió un incendio en la zona comercial de Los Cabazos, del municipio de Santiago, Nuevo León. El fuego inicio en una mueblería ubicada a la altura del kilómetro 253 sobre la carretera nacional, pero las llamas se propagaron rápidamente a otros tres negocios aledaños dedicados a la fabricación de muebles, un restaurante y una casa-habitación. El subdirector operativo de Protección Civil de Nuevo León, José Luis Perales, informó que el incendio inició poco después de las tres horas. Tras el reporte, acudieron elementos de bomberos y de las policías de Santiago, Monterrey, García, Allende y Guadalupe. Con información de María de Jesús González LSH.